Hola, como están? Mi nombre es Juan Camilo y quiero darles la bienvenida a este nuevo canal llamado Game y Tutu Android enfocado en gameplays y tutoriales de la plataforma Android yo se que te va a gustar, va a estar muy divertido, va a estar muy emocionante voy a estar subiendo videos seguido, yo se que van a aprender muchas cosas nuevas y yo se que te va a gustar, gracias por ver este video, apóyame suscribiéndote y dándole like nos vemos